¡Con ustedes pedimos un fuerte aplauso para... ¡CREK! ¡El más loco de todos! ¡Regresa a combate! ¡Regresa a combate! Yo lo veo físicamente hablando de mejor forma Sí, parece que se la veía venir Ha subido de peso Ha agarrado cuerpo Ha agarrado cuerpo, definitivamente ¡Ajá! ¡Listo! Mi querido Craig, colóquese acá Oye, la pregunta es ¿Eres tú o el tumbesino? No, al parecer soy yo O sea, el tumbesino intentó todas las maneras para entrar Se puso peluca Se saltó hasta un muro por allá Pero yo le digo algo Yo soy el que va a estar aquí Tú no Oye, Craig, una cosa Ha subido de peso, perdón Sí, sí, sí ¿Has estado entrenando, me parece, o no? Claro, ya estoy casi igualito a Erick Pero Erick ha bajado de peso No, Erick, está como cuando tú recién llegaste acá Exacto Las redes sociales ardían porque tú regresas a combate Simplemente, rápidamente, un pequeño mensaje para ellos Bueno, les agradezco Sé que todo es por ustedes Y todo lo que yo hago es por ustedes también Son demasiado importantes para mí Y tanto los del rojo como los del verde que me han apoyado Y vamos con todo que esta temporada es nosotros del equipo rojo Ahora Definitivamente ¿En qué equipo te gustaría estar a ti? Hay un equipo en el que terminaste acá a combate Pero me imagino que hay uno Diana ¿Al qué? Diana se ha acercado A manera de amenaza se ha acercado a Diana a decirle Mira, estoy yo acá Si tú tuvieras que decidir Ya lo señalaste hace un momento con la lanza Pero en qué equipo y por qué te gustaría estar ahí Me gustaría estar en el equipo rojo Aunque quiero mucho al verde Empecé ahí Pero siento que todavía le debo una de esas De esa aquella revancha al rojo, ¿no? Y las personas de tu isla ¿Qué se llama la isla? Cubagua 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 Ah, ¿Cubagua? ¿Has tenido...? Sí, he tenido algo ahorita Por cierto, aprovecho este momento Para desearle fuerza a Venezuela Que está pasando un muy mal momento Saludos desde acá y muchas gracias acá también La gente está un poquito molesta Porque los aviones ya no están pasando por ahí Porque como salió aquí en el programa Ellos tienen... Allá ven combate también ¿A Cubagua? Sí, entonces los aviones ya no pasan cerca Entonces ya el deporte, por ejemplo El deporte nacional ya no sirve ¿Cuál es el deporte nacional de Cubagua? El de lanzarle piedra a los aviones Ah, la verdad Ya no, ya dejó de funcionar No, ya eso no sirve ¿Y ahora a qué le tiran piedras? No sé O sea, yo me vine de allá Intenté entrar Me llevé a un vecino para que entendiera Y entonces Primero el tu vecino tuvo problemas ¿Por qué? Porque íbamos en el avión Él y yo Y entonces vamos en el avión Y el tu vecino de repente dice Íbamos con puros cubabueños en el avión ¿No? Con los cubabueños Y el tu vecino dice Ya, ya llegamos a Cubagua Así en voz alta ¿No? Y yo le digo ¿Cómo sabes? Ah, porque saqué la mano Y me robaron el reloj Nacional de fútbol de Cubagua Había clasificado al mundial ¿Es cierto eso? Bueno, dicen Lo que pasa es que cambiaron Al parecer ahorita le cambiaron el nombre No te crees ¿Cómo se llama ahora? No sé O sea, no sé si se llama No, puede ser Costa Rica O cualquiera de esos No se sabe O sea, le cambiaron el nombre Y entraron Otro equipo Ahora, ¿con quién está limitando ahorita Este... Cubagua? Aunque sabemos que... No, dime, dime, perdón Con Chapultepec Con Chapultepec Pero eso está en México No, eso... Perdóname El señor sabe perfectamente Que es un similar Es un nombre similar No, dime Claro Es ahí al lado Y por cierto Ahorita que estuve aburrido Todo este tiempo Estuve en Tahuantinsuyo Una vuelta más Y el... Perdón, ese es un chiste Y ya de los 70 ¿Y qué? ¿Eso está cerca también de Chapultepec? No, Tahuantinsuyo Aquí Un lugar que aquí Ah, ok Una... Una consulta ¿Hay algún problema limítrofe Entre Cubagua y Chapultepec? Porque tengo entendido Que habían también elevado Este problema A la corte de la Aya ¿Es verdad? Claro Elevaron No solo se elevó el problema Sino se elevó el piso Porque hubo un temblor Y entonces se elevó Y resulta que era la gente De abajo ¿Cómo va para arriba? ¿Cómo sube ese espacio? Ahora, no sabemos Que no es el problema de la Aya Sino de la Aiga Bueno Aiga Sí, en Cubagua Gracias Muy bien Mi querido Craig Creo que esa personalidad Que tiene Le gusta muchísimo a la gente Pero ahora Llegó el momento Mi querido Craig De escuchar En qué equipo Estarás A partir del día de hoy Porque la Reina Madre No lees la espalda A la Reina Madre Por favor Se dirigirá A ti En este preciso instante Reina Madre La escuchamos Coche de Vale Bienvenido nuevamente Sabemos de su excelente nivel de competencia Esta vez He decidido Que usted pasa al equipo Verde Lo que no quería Cuerca Al parecer Se convierte en realidad Y el equipo verde Lo recibe de la mejor manera Y a mí La Yenco Israel Ponto ahora No integrante Del equipo verde Craig Quiero darle la camiseta Por favor En breve Se la tendrá que Colocar Ahora sí Mi querido La verdad Este Un placer Te darnos de vuelta Porque como lo habíamos dicho La verdad Que es un excelente tipo Es una muy buena persona Y nos encanta tener A ese tipo De seres humanos Aquí en combate Que realmente valen la pena Y que tienen los pies en la tierra